Este es mi raza chingona, aquí andamos el Monterrey Mushrooms, aquí con el mero pesado de todos los grupos, miren, un hongo grande tiene el valedor, uno que prepara Homero, miren, así se saca el hongo aquí, así se ganan los dólares, en Pensilvania, desde el mero Panscuaro Michoacán hasta, hasta donde llegue el pensaje, y aquí anda otro, miren, aquí anda otro pesado, allá anda el Chappies, Miren cuantos segundos lleva en llenar esa caja, unos 30 segundos se la llena el valedor, y doble pique de hongo, a ver, vamos a ver como está, oh, si preparo el vato, miren, puros cuatros, cuatro por seis lleva la caja, Para cuando quieran venir a piscar aquí, este vato les va a enseñar De pura calidad Mira, si no se cansa No, 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 no. No, 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 ropa, ruido, tanos gaia,